El reinado de El Salvador 2022 ya presentó a sus candidatas oficiales para esta edición del certamen que busca coronar a la sucesora de Alejandra Gaviria rumbo a la competencia más importante para los seguidores, el Miss Universo. Así es amigos, este concurso nacional ya hizo la presentación oficial de las 14 candidatas que este año. Se estarán disputando los títulos más importantes de este país para representarlos a nivel internacional y también el derecho de que una de ellas vaya directo a la plataforma de belleza Miss Universo 2022 y deje a El Salvador en alto. Así que vamos a conocer un poco de ellas y quiénes son las más opcionadas en este primer vistazo para Miso. Quiero mandarle un saludo enorme a la bella Gabriela Acevedo, nuestra latinoamericana universal El Salvador 2022, que lo hizo muy bien como conductora de la velada. Vamos bien mi Gaby, vamos bien. También a la divinísima Fabiola Samayoa, Miss Intercontinental El Salvador 2021, quien estaba divina esa noche. Ahora sí, nos vamos con la presentación de las candidatas 2022 de El Reinado de El Salvador. Jennifer Magaña, tiene 21 años, es estudiante de doctorado en medicina y quiere fundar una organización para atender a los más necesitados. Brindó transporte gratuito durante la pandemia a los trabajadores de la belleza. Lo primero que debe hacer esta chica es comprar unas buenas extensiones de cabello, porque esas parecían de la tía Gertrudis. Y si es el cabello de ella, a tratarlo mejor. A nivel de pasarela no lo hizo tan mal, lo que sí me gustó fue su rostro. Necesita aprender dominio escénico para lograr impacto. Al momento de expresarse, no conecté con ella porque me pareció muy plana. Alejandra Guajardo, tiene 26 años, estudió la carrera de negocios internacionales. Cuenta con un curso de psicología moderna y budismo. Habla inglés, francés e italiano intermedio. Ha ayudado a niños de bajos recursos para aprender inglés y fue auspiciadora para la construcción de casas rurales. A mí esta niña me gusta, tiene un bonito ver. Es actuante, su rostro me encanta y tiene fuerza en la pasarela. Esta chica tiene estilo y clase. Aparte le veo ángel y es estudiada. Puede ser una potencial para corona. Me gusta lo espontánea y segura al hablar. Necesita más fluidez. Yulisa Quintanilla. Tiene 25 años de edad. Es ingeniera industrial. Habla inglés y lleva 5 años ayudando a la comunidad donde nació. Llevando diversión, actividades y donaciones de juguetes para los niños. Me encantó la seguridad que se observa en pasarela. A trabajar manejo de rostro y mostrarse más natural. Su look demasiado armado. Debería refrescarlo más. Tiene una pasarela llamativa. Una mirada tremenda y juguetona y eso me agrada. Tiene un bonito perfil y se le ve un cuerpo bastante llamativo a la vista. Me pareció destacada. Habla muy bien. Es abierta y con un bonito léxico. Allí me re fascinó. Erika Morales. Tiene 25 años y es licenciada en idioma inglés opción enseñanza. Tiene un diplomado en locución y radio. Habla inglés y dona su cabello cada dos años para la realización de pelucas para fundaciones con cáncer. En el 2021 creó una plataforma por Zoom para impartir clases gratuitas de inglés. Esta vez no la vi Miss. Por ahora no me generó impacto. Es muy linda y necesita una preparación más contundente y aflorar mayor proyección escénica. Porque se queda en una presencia básica de reina. Se defiende ante el micrófono con naturalidad. Ese será su mejor gancho. Leticia Marroquín. Tiene 26 años de edad. Es estudiante de ingeniería de gestión ambiental. Tiene certificaciones en economía, cambio climático, diseño sostenible, educación ambiental y sistema meteorológico. Habla inglés y fundó su propia organización ambiental que apoya a otras organizaciones. Tiene mucho por corregir. Primero el look de quinceañera. Segundo el maquillaje que sea más de mujer ya que la percibo algo Tim. Tercero el manejo de sus expresiones. No son llamativas salvo su pasarela que es atrayente. Lo que más me impactó de ella fue su potencial voz y buena oratoria. Gabriela Arteaga. Tiene 27 años. Estudia licenciatura en lenguas modernas, especialidad en inglés y francés. Es multilingüe y le gusta aprender y practicar nuevos idiomas. Le encanta apoyar a los hogares de ancianos, principalmente en la recaudación de víveres y ropa para las personas más necesitadas. Bueno, yo digo que la que necesita ayuda en estos momentos es ella, con un buen coach, que le enseñe todo y le haga un cambio completo de pies a cabeza. Porque hasta ahora, lo que puedo ver, wow, son sus sueños. Fue un poco redundante en sus respuestas y no emociona oírla. Mayrena Romano. Tiene 28 años. Es graduada en licenciatura en ciencias de rehabilitación. Recibió una certificación de Barack Obama por su rendimiento académico. Habla inglés y ha sido voluntaria en centros de rehabilitación donde asistió a fisioterapeutas con atención a pacientes. Esta chica tiene algo que me llama la atención y es la picardía en su rostro. Tiene que trabajar un poco más los gestos para que llame la atención. Es mayor, pero se ve al gotín, por lo que debería probar otros looks que la proyecten más. Debe cuidar mucho los gestos faciales al comunicar. Habla bien. Debbie Moran. Tiene 27 años. Es arquitecta. Recibió un premio por excelencia en su carrera. Habla inglés. Ha sido voluntaria en varias causas sociales apoyando a personas discapacitadas. Y apoyó en la reconstrucción de daños culturales y arquitectónicos causados por los sismos. Bueno, sí necesito que llegue un sismo y la tambalee, pero a ella, que la ponga activa en pasarela. Cabello bellísimo, pero debe repotenciar su estilismo. Se ve muy sencilla y le falta imprimir más presencia y actitud de reina. Ella es muy interesante al expresarse, pero debe relajarse, respirar y no correr. Rebeca Orellana. Tiene 24 años. Estudia licenciatura en administración de empresas. Obtuvo una beca de intercambio en Lima, Perú. Habla inglés. Estuvo colaborando en el programa Madre Teresa de la Comunidad Católica de El Salvador del Mundo. Es otra de las candidatas que necesita urgente verse al espejo. Ojo, no por fea, porque bella sí es, solo que no proyecta a una reina. Es más, una chica normal que te puedes cruzar por la calle sin siquiera llamarte la atención. Y es porque no hay producción. No le vi lucidez. A ella le hace falta madurar su voz y contundencia, pero habla bonito. Jacqueline Gómez. Tiene 28 años. Es graduada en licenciatura en Relaciones Públicas, Negocios y Español. Habla inglés. Ayuda a los hispanos creando comunicados de prensa para ayudarlos a mejorar el sistema de educación. Maneja las redes de una organización que se enfoca en combatir el cáncer infantil. Esta chica me cayó bien. Me parece bonita. Tiene una linda aura, pero no es una miss tampoco. Le falta mucha, pero muchísima preparación en todo sentido. Y apenas está empezando la competencia. Así que se prepare. Al comunicarse puede escuchar un poco mecánica. Que se relaje. Andrea Aguilar. Tiene 19 años. Es estudiante de administración de empresas. Habla inglés. Y fue voluntaria en un grupo llamado La Luz. Que se encarga de ayudar y alimentar a personas de bajos recursos. Esta chica sí me resulta interesante. Está en el proceso de convertirse en Miss. Porque su temperamento escénico es demasiado descontrolado en la pasarela. Mucho show innecesario. Mal dominio de su rostro. Es hermosa, eso sí. Y es un diamante que si lo pulen. Puede dar una buena batalla este año. Esta candidata lo hizo bien al momento de tomar la palabra. Alma Risoner. Tiene 21 años. Es estudiante de ingeniería geológica. Habla inglés. Ha sido voluntaria de ORGs. Donde ayuda a familias de bajos recursos a costearse vivienda digna. Es defensora de la salud mental. E hizo recaudaciones para donarlos a instituciones que trabajan en pro del mejoramiento de estos pacientes. También pertenece al grupo de candidatas que se lanzaron a la comidilla sin necesidad, sin preparación. Si quiere hacer un gran trabajo desde ya, que busque un preparador urgente. Se le notaron un poco los nervios, pero fue interesante al hablar. Samantha Batres. Tiene 21 años y estudia cuarto año de ingeniería industrial. Tiene un máster en peluquería y habla inglés básico. Le encanta crear turismo nacional y crear contenido para sus redes sociales. Apoya a emprendedores y artistas locales sirviendo como modelo voluntaria en pasarelas. Ella estaba en su burun bum bum. Esos gestos, ese meneketengue al posar, esa sensualidad poco natural, ese tono de cabello. Fue todo un exceso de show que necesita calmarse, meditar y reinventarse para gustar. Ella habla bien, pero tiene que evitar escucharse aprendida. Eugenia Ábalos. Tiene 28 años de edad. Es licenciada en ciencias jurídicas. Autorizada por la República de El Salvador. Tiene especialidad en derechos de la niñez y la adolescencia. Habla inglés y ha realizado trabajo social en el desarrollo de su carrera. Me encantó el porte y la presencia de esta mujer. Escénicamente puede conseguir una mejor presentación si se lo propone. Porque aunque lo hace bien, también necesita trabajar de manera general para que sea más fuerte y potente al competir. Agárrense que esta chica tiene donde la palabra y me encantó. Así vi la presentación de las candidatas a Reinado de El Salvador 2022. Creo que hay chicas interesantes, pero de manera general se lanzaron sin preparación. Solo decidieron entrar y ya. Y por ahora veo atractivas a las siguientes. Andrea Aguilar. Eugenia Ábalos. Yulisa Quintanilla. Alejandra Guajardo. Soy de los que siempre he dicho, no es meterse a un concurso. Y ya, debes estudiarlo, prepararte, hacer de él un trabajo. Es tu imagen, no es llegar y montarse a una pasarela y que todos te vean. O llenar un cupo para que se pueda hacer el show. Chicas, prepárense para que al momento que deseen ver nuestras apreciaciones, sean para elogiarlas y verlas potentes. No se lancen solo por lanzarse o por el sueño de que algún día quieren ser reinas. Prepárense que ser reina es como una carrera profesional. Lo siento decirlo así, pero el nivel está por el momento demasiado bajo. Espero que nos lleguen con mayor potencial. Es todo lo que tengo para ustedes de El Reinado de El Salvador 2022. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, arroba misolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y lo ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao, chao!